¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un placer, un honor, una vez más, tener la oportunidad de entrar a sus hogares y pernotar, pues, durante una hora de 11 a 12 de la medianoche. ¡Feliz, contento de invitarle a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube por Instagram, José Manuel Mesa, under call piso, rayita abajo, y por supuesto nuestro periódico digital, josemanuelmesatv.com, con las noticias, con las informaciones, ¿verdad? Dice Lionel Fernández, trae nuestro periódico digital, Lionel Fernández, ahí viene, va para abajo, ahí está, vamos a ver. ¿Eh? Dice que Lionel Fernández resalta la importancia de las energías renovables en Londres. Esta información con los detalles, usted la puede encontrar en josemanuelmesatv.com. Otras informaciones, ¿verdad? Dice que el Instituto Iberia y Colegio Americano ganan medallas de oro en competencia mundial de ajedrez escolar. También esa información disponible en al momento, digo, ¿qué al momento? En josemanuelmesatv.com, Jennifer López, que dice de Jennifer López, ¿verdad? Jennifer López, ahí está, y Ben Affleck, venden su casa en Los Ángeles, un año después de comprarla. ¿Eh? Jennifer López y Ben Affleck, venden su casa en Los Ángeles, un año después de comprarla. El Titi, me encanta la sabrosa, ¿eh? Dice el Titi, me encanta la sabrosura de la gente dominicana. Eso dice el Titi. Todas estas informaciones disponibles en tiempo preciso, en tiempo real, en tiempo contundente, ¿verdad? En el momento, eh, sigo con el momento, ¿qué al momento? En josemanuelmesatv.com, el banco de reservas fue atracado. El Banco Popular, en diez días, también fue atracado. Y me parece peculiar, extraño, y yo diría que hasta raro, que con el Banco Popular, pues, se actuara de la manera, de la forma que se ha actuado, no así, con el Banco de Reservas. Y que yo sepa, son dos instituciones bancarias. Una que pertenece al gobierno central y otra que pertenece al empresariado. Pero son dos instituciones que tienen que ver con el equilibrio financiero de la República Dominicana. En el caso del Banco Popular, alguien que me pueda explicar, que me pueda decir, que me pueda informar, cómo es posible que la Policía Nacional haya matado a dos de los participantes en ese atraco. A mí me extraña, y me llama poderosamente la atención, que la Policía se haya dedicado a matar a Ciudadanos por intercambios de diparos. Intercambios de diparos que no existen, y que nada tiene que ver con intercambios de diparos. En lo que va de gestión gubernamental, según estadísticas, en un gobierno que no lleva estadísticas, según las informaciones llegadas hasta nosotros, más de 4.000 ciudadanos y ciudadanas han sido muertos, precisamente por intercambios de diparos. Y esto me llama la atención, si cuatro personas atracaron un banco, ¿verdad? Lo lógico, lo ideal es que estas personas sean apresadas y sometidas a la justicia. Cuando a mí me hablan de eficiencia judicial, esa eficiencia, yo tengo mis demoles, tengo mis reservas, porque no se puede hablar de eficiencia judicial cuando lo que están es matando, silenciando a quienes pueden hablar. Porque lo correcto es agarrar a esa persona presa, someterla a la justicia, y que una investigación profunda, precisa, determine cuál es la dimensión del hecho. Pero si usted mata a los protagonistas, ¿a quiénes vamos a entrevistar? ¿Quiénes van a dar declaraciones? Si sencillamente matamos la fuente. Entonces, no me gusta ese comportamiento de la policía, porque como ciudadano y un libre pensador, yo podría decir de que la Policía Nacional está callando para que no lo señalen. Como aquí se ha dicho de que la Policía Nacional tiene las narices metidas en toda parte y que podrían estar involucrados agentes de la policía en este tipo de atracos. A lo mejor los mismos que están involucrados son los que matan o salen a matar a las personas que de una u otra forma han sido descubiertas. Y esto de verdad que no lo veo bien. Yo creo que aquí hay informaciones que las autoridades están llamadas a aclarar. Y entre las informaciones que las autoridades deben de aclarar están esas. ¿Por qué matan a los atracadores cuando aquí no hay pena de muerte ni tampoco hay nada escrito donde dice que esa gente deben de matarlo? ¿Por qué lo matan? ¿A qué se debe? Entonces, ojalá que alguien pueda profundizar las investigaciones y que podamos arrojarle luz a este país precisamente con estos dos atracos que ponen en tela de juicio la seguridad bancaria de nuestro país. pero además algo que me llama poderosamente la atención es que tú te metes en las redes y solamente se habla del popular no se habla del reservas pero se habla del popular y prácticamente la población pidiendo un mea culpa para Luis Estrella Arias principal implicado según las autoridades en este atraco y usted ve gente pidiendo que lo perdonen que tengan compasión mira a mí eso me llama poderosamente la atención de que salgan por los medios por las redes ese tipo de pedido y de comportamiento porque señores se le olvida de que ese señor atentó contra la vida del país se le olvida a la gente que están pidiendo eso que este señor puso en juego la vida del país y usted diría ¿por qué puso en juego la vida del país? pero el sistema financiero que tiene el país parado o no si usted le quita el sistema financiero a cualquier país ¿qué va a pasar? desaparece entonces deben tener cuidado con lo que ustedes piden y no importa quién sea en Estados Unidos acaban de condenar al hijo del presidente de los Estados Unidos ¿por qué? cometió un error y hay que condenarlo en este país el que comete un error de igual forma también hay que condenarlo no importa que tenga buen porte que tenga pelito bueno que sea blanquito eso no tiene que ver ajá y entonces él me aculpa para lo que atracaron el banco de reserva también ah no esos son prieto y motoso como el camarógrafo de aquí prieto motoso y feo a eso no a eso hay que castigarlo y al blanquito buen mozo de pelo bueno a ese hay que liberarlo o no castigarlo señores esta sociedad debe revisarse definitivamente que este país tiene que revisarse pero usted sabe que señal manda el caso del banco popular que no se puede confiar en nadie y que esa defensa a Luis Estrella Arias viene precisamente de los medios de los sectores aliado a él así de sencillo de ahí viene esa defensa entonces hay que tener cuidado o todo toro o todo vaca y creo que el banco de reservas y el banco popular deben tener el mismo trato lo mismo son dos bancos y aquí solo se está hablando del banco popular no se está hablando del reservas y no sabemos en qué está el caso del banco de reservas porque nadie ni lo ni se menciona ni se menciona entonces ojalá que eso se corrija ojalá en ningún medio escucho yo el banco de reservas en ningún medio salvo este aquí hablamos del banco de reservas entonces ojalá que alguien del banco de reservas o quien sea le explique al país en qué está el banco de reservas con relación al atraco pausamos y retornamos el banco de reservas y retornamos y retornamos el banco de reservas